Esto se hace en el marco de un seminario que damos en la carrera de contador público para los alumnos que se están por recibir, alumnos de cuarto y quinto año que realizan un trabajo final de graduación en el marco del seminario que busca compatibilizar las cuestiones medioambientales con las cuestiones de rentabilidad empresaria. Para nosotros es importante conocer cómo montones de cosas a las que no le damos valor como son los residuos, en este caso los residuos cloacales se pueden transformar en recursos, es decir, en la medida en que la gente le otorga valor a algo que no tenía valor, eso es un recurso. En el futuro, en el futuro mañana y en el futuro más a largo plazo la cuestión medioambiental es una variable más en la toma de decisiones empresarias y cosas que no se consideraban recursos en la medida en que los sujetos comenzamos a otorgarles valor se transforman en recursos, es decir, aparecen riquezas como si fuera de la nada, algo que no tenía valor, que desechábamos, se transforma en un insumo para un proceso de producción posterior. Lo que esta visita le proporciona a los estudiantes es una visión acerca de oportunidades de negocios que en el futuro van a ser cada vez más numerosas en relación a la cuestión medioambiental. Y de acuerdo a este recorrido que han hecho, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes? ¿Han planteado algunas consultas, dudas? Bueno, todavía estamos escuchando la exposición de los profesores, han hecho algunas consultas, pero el proceso de la información que han recibido hoy se va a dar en los próximos días y en las próximas clases seguramente vamos a tratar de estas cuestiones.